Los defensores de la dictadura de Díaz-Canel están tan desesperados que andan comprando conciencia. Los defensores de la dictadura de Díaz-Canel están tan desesperados que andan comprando conciencia. Los defensores de la dictadura de Díaz-Canel están tan desesperados que andan comprando conciencia. Los defensores de la dictadura de Díaz-Canel están tan desesperados que andan comprando conciencia. Los defensores de la dictadura de Díaz-Canel están tan desesperados que andan comprando conciencia. De que eso no tiene nada que ver con el pueblo indignado, ni nada por el estilo. Esas son las personas que el gobierno cubano recluta de una forma u otra para que hagan esas actividades. Porque si usted puede ver, nadie va hasta ahí a impedir que esas personas hagan eso. Usted no ve la policía, es más, usted ve la policía custodiándolo, la policía cuidándolo. ¿Por qué eso mismo no pasa con las otras personas que quieren hacer todo lo contrario? ¿Por qué? Porque no es permitida por la dictadura. Porque no van a hablar bien de la dictadura. O van a ser críticos contra la dictadura. Como estas personas son, valga la redundancia, personas que el gobierno utiliza para que lleven su discurso. Por eso es que son permitidos. Por eso es que usted puede ver todas esas cosas. Y no es eso mismo. No lo ve del otro lado. Y si lo ve, son cinco segundos. Y a los cinco segundos aparecen las turbas a acabar con aquello. Y en cambio, usted ve que esta gente hacen esas manifestaciones, esos mítines de repudio, por horas, por días, y nadie lo molesta. Porque son permitidos, son autorizados, son arropados por el gobierno. ¿Ok? Quiere decir que ya saldé la primera pregunta. Vamos por la segunda pregunta. Dice este que está aquí. Dice, estás en... Ah, este señor me dice que no sé qué cosa, que yo soy un indigno, que si la patria, la soberanía, que si los principios, que yo perdí todas esas cosas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en el mensaje. Quiero decirle a este señor, a este señor, que mi mamá, mi mamá está enferma. Mi mamá está enferma, mi mamá tiene 73 años, tiene problemas de la circulación, tiene problemas de estereosclerosis. Un millón de enfermedades, un millón de enfermedades tiene mi mamá. ¿Tú crees que a mi mamá le interesa, cómo es que dice... Soberanía, principio y todas esas boberías que a nadie se las cree, que ya nadie se las cree. Nadie se cree todo eso de principio y soberanía. Entonces, ¿tú crees que a mi mamá le interesa algo de eso? A mi mamá lo que le interesa es poder tener medicina para poder curar su enfermedad. Eso es lo que le interesa a mi mamá. Mientras el gobierno destina millones de dólares para reprimir al pueblo y en vez de comprar medicina o comprar materias primas para que lo hagan... El embargo, ya le digo, a mí no me hable más del embargo. El embargo en Cuba se puede eliminar instantáneamente. Intantáneamente. La soberanía en Cuba es una mentira y un cuento. Porque se pasan la vida de rodillas mamándole la pinga al gobierno de los Estados Unidos para que le quite las sanciones y le quite el embargo. Obvíjense de Estados Unidos. Cáense en Estados Unidos. Hagan las cosas sin Estados Unidos. Si tanto tienen, si tanto creen en soberanía, si tanto creen en patriotismo, si tanto creen en toda esa porcaría. Obvíjense de Estados Unidos. Hagan todo sin contar con Estados Unidos. Entonces, los primeros mamapingas del gobierno americano, los primeros traidores del pueblo de Cuba, es el gobierno americano que se pasa la vida implorándole al gobierno de los Estados Unidos que le quite no sé qué, las sanciones, el embargo, eso. Obvíjense de Estados Unidos. Traten de vivir sin eso. Entonces, quiere decir que los primeros que no tienen soberanía, no tienen principio y no tienen dignidad, son los que dirigen en Cuba. Los que tienen la dirigencia en Cuba son los primeros indignos. Indignos son ellos. ¿Ok? Y no me hable más de soberanía y de patriotismo. Yo tengo que decirle que eso no existe. Eso es mentira. Eso con eso no se come. Con eso no se salva. Por lo menos mi mamá no se salva ni come con eso. Los que sí viven bien y los que se salvan y los que tienen todos los recursos, con eso son esos líderes que ustedes defienden. Eso sí, 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 eso sí, eso sí. Vamos para el segundo mensaje. Este señor que está aquí, este señor que está aquí, dice que si yo le vuelvo a mandar un mensaje me bloquea. Este tipo tiene que estar loco. Este tipo no puede estar bien. Porque instantáneamente, cuando una persona me... Yo no bloqueo a nadie, en primer lugar. Yo no bloqueo a nadie porque yo no me dedico a eso. Si yo me dedicara a bloquear a todas las personas que me dicen barbaridad, estuviera solo en este mundo. Y yo no estoy solo en este mundo. Estoy acompañado de muchísima gente que me quiere y muchísima gente que no me quiere. ¿Me entiendes? Yo no me dedico a eso. Pero si yo fuera esa persona que yo no hago redes sociales, yo no creo contenido, yo no salgo a dar mi opinión, y hay una persona que no me gusta lo que está diciendo porque encuentro que es un anormal, un estúpido, un imbécil, todo lo que se te ocurra, ya lo hubiera bloqueado. Pero yo soy el que le hago sentir que tiene una vida, de que existe. Yo soy el que le hago amargarle su existencia. Yo soy el que hago que él se sienta que en este mundo hay gente que piensa diferente. Yo soy el que hago eso por ti. Por eso aún no me has bloqueado. Bloquéame si no te gusta. No serás ni el último ni el primero. ¿Ok? Ya le respondí a este señor. Ya le respondí a este señor y creo que voy para esta, voy para esta. Este otro comentario que me dice no tienes educación. Yo nací en Cuba. Yo soy un hijo de esa revolución. De esa fracasada revolución. Yo me maleduqué o me eduqué o me preparé todo en esa revolución. Yo salí de allí con veintitantos años. Quiere decir que yo había pasado por todas las escuelas, viví por haber, aunque como yo siempre he dicho, yo no aproveché esas oportunidades que se me dieron. Pero conozco a muchísima gente que sí la aprovecharon y hablan peor que yo. Tienen más mala educación que yo. Se expresan peor que yo. No tienen ningún tipo de capacidad de análisis. No tienen ni capacidad de nada. Usted misma, usted misma que me está diciendo que no tengo educación, yo estoy seguro que usted puede ser que tenga un título colgado en una pared, pero tiene menos educación, menos preparación, tiene menos conocimiento que yo. El error entonces, por eso con más razón del mundo tenemos que acabar con esa dictadura totalitaria que hay en Cuba, porque ni para eso sirve. Puede haber instruido a las personas, haberle dado cierto conocimiento, pero no educación. Educación en Cuba no hay. Porque si usted hoy en día, ¿cuál es la referencia, cuál es la palabra que habla, que, 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 a ver, ¿cómo te puedo decir? La palabra que representa hoy en día a los cubanos. ¿Sabes cuál es la palabra que representa a los cubanos hoy en día? Pinga. Es una pinga, esto es una pinga, tú es pinga, pinga y pinga, para aquí, pinga, para allá. Esa es la palabra que representa hoy en día a los cubanos. Pinga. Entonces, y los cubanos de Cuba, eso lo traemos para acá. Porque aquí somos los payasos, aquí somos los imitadores de lo que se usa allá. Y lo que se usa allá, la degeneración social que hay allá, es tan denigrante que la palabra de moda, la palabra que nos identifica, es pinga. Ya te digo, eso es lo que se usa. Yo no. Esto es pinga. Aquello es pinga. Y la canela es una pinga. Seguimos. Seguimos con las preguntas. Seguimos con las preguntas. Aquí tenemos, aquí tenemos este otro comentario que me dice, deja a mi país en paz. Estas personas están tan equivocados, tan equivocados, ellos están, que ellos piensan que el país es de ellos. Ustedes momentáneos, ustedes no, usted no, usted es la que me escribió, usted no tiene, usted no tiene ningún poder. Usted ahora habla así porque usted hoy en día hasta ahora está ahí en la ESO. Pero mañana se te ocurre hablar diferente y tú eres de las que vas a estar del lado acá diciendo ese es mi país también. Cuba es de todos los cubanos. Lo único que nosotros, muchos de nosotros los cubanos no tenemos el poder de las armas y la dictadura. Y por eso ellos se sienten con el aval de poder decir quién entra, quién sale, quién es cubano, quién no es cubano porque tienen las armas. Ellos son muy cobarde, es una realidad. Son muy cobarde y la historia ha demostrado que toda esta gente con poder son muy cobarde, solamente tienen el poder y por eso se sienten valientes. Valientes somos nosotros que sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de nada, solamente con nuestra boca, con nuestras palabras, nos enfrentamos a dictaduras totalitarias, criminales, asesinas y batistianas. Ese país no es de ellos, ese país es de todos. Es lo único que te quiero decir. Te representa lo que le da la gana, pero ese país no es suyo ni es de ellos, es de todos, de todos los cubanos. Ok, entonces seguimos. Este otro comentario dice que yo soy un hijo de mala madre que no tengo madre. Estas son las personas que defienden la revolución. Estas son las personas que se sienten orgullosos de las ayudas que hacen por ahí, por el mundo y todas esas cosas. Sí, sí, cuando lo hacen ellos. Pero si tienen que caerte a patados o hablar más de mi mamá, que vive en Cuba, que es una madre que ha trabajado, que se ha sacrificado toda su vida en Cuba, pero ellos no tienen ningún tipo de compasión para cagarse en ella. Porque a ellos no les importa el pueblo de Cuba. Y esta es la demostración de lo que ellos le han enseñado a estas personas. A ellos no les importa el pueblo, a ellos lo que les importa es mantenerse en el poder. Y si tienen que acabar con quien tengan que acabar, hasta con una madre cubana, ofenderla, denigrarla, no les importa. Y lo peor de todo que son estas personas que le siguen el juego, vienen y me dicen a mí que yo no tengo madre y que mi madre no sé qué cosa. Esa es la estupidez que hemos llegado nosotros en nuestro país. ¿Este ya lo leí? Sí, ya. Esos son algunos comentarios que quería hacer. Leer algunas de las preguntas, de las cosas que me dicen algunas personas en las redes sociales, ¿me entienden? Y nada, yo doy mi opinión, yo doy mi opinión porque de verdad los cubanos tenemos que aprender, tenemos que aprender a lidiar con toda esta situación. Me he dado cuenta de que hay mucha estupidez, hay mucha bobería. Pero algo que quería decirle, yo estuve mirando la mayoría de todos estos perfiles que me escribieron en Facebook, en YouTube y en varios lugares, en YouTube no, en Facebook mayormente, son perfiles que no tienen fotos. Son perfiles, todos son de Cuba, todos dicen ser de Cuba, pero son perfiles que no tienen fotos de ningún tipo. Por eso me llama mucho la atención que los perfiles de Cuba no tienen fotos. La gente en Cuba no comparte, la gente en Cuba está nada más pendiente a ver lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos para ir o a favor o en contra. Pero ellos no comparten nada, no comparten nada de su vida, que es lo que todo el mundo hace en Facebook. Esta gente no comparte nada. Por eso llegué a la conclusión de que todos estos son perfiles creados para la lucha a favor de la revolución. A favor de la revolución, no, a favor de la dictadura. Son perfiles falsos, perfiles que hay un tipo ahí que es normal, tiene 25, atiende 25 perfiles, tiene 25 comentarios que tiene que poner todos los días, una norma de hacer 500 comentarios que tiene que poner en todas las personas que ellos le ponen, los que están a favor, si están a favor le ponen, oye, tú eres el mejor, tú eres el caballo de tira, como me lo ponían a mí, probablemente esta misma persona. Y ahora, como ya yo no soy favorable para ellos, ahora esa misma persona me tiene que poner otros comentarios negativos. Una persona, un empleado, es un empleado, no es un perfil real, esa cantidad de perfiles que usted ve en las redes sociales que dicen ser de Cuba, que no tienen foto, que no tienen historial, y tú ves que tienen, el canal tiene, el perfil tiene 3, 4, 5 años, pero no ponen nada personal y son amigos, tú sabes que no es que la foto, que son gente privada, no, son gente que están, que aparentemente son mis amigos, no puedo ver, no tienen una foto, solamente las que cambian de presentación de perfil, es lo único que tienen. Ustedes no engañan a nadie, dictadura, ustedes no engañan a nadie, ustedes están jodidos. Nos vemos, disfrútenlo el fin de semana, hoy yo estoy trabajando, tranquilo, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.